Estamos a una semana de las elecciones en Estados Unidos para saber quién será el presidente por los próximos cuatro años. Y la preocupación para México sigue siendo la misma. ¿Con quién nos irá mejor o con quién nos irá menos peor? ¿Será con la elección de Joe Biden o con la reelección de Donald Trump? Los fatalistas opinan que la única diferencia será la distinción de la unción que el electo mandatario decida usar con nuestro país, ya sea por agenda, por bancada o por rencillas ocasionadas ante espaldarazos dados a destiempo. Lo cierto es que hasta que no hay un ganador y pronunciamiento sabremos por dónde irá el destino de ese país. Hasta antes de la pandemia, Trump no gozaba del apoyo de los hispanos, pero tampoco de su total desagrado, pues hasta ese entonces los latinos habían sido el único grupo demográfico en aumentar cada año su participación en la compra de viviendas, un crecimiento sostenido desde finales de la administración de Obama. En julio, Trump firmó una orden ejecutiva para mejorar los accesos a oportunidades económicas y educativas para los hispanos estadounidenses y ha presumido los beneficios del T-MEC con más visados para los trabajadores de temporada. Aún así, hay cinco temas que tienen a nuestro país en la expectativa. Migración, frontera, seguridad, comercio y energía. En el tema migratorio, Trump seguirá con la cantaleta de que México va a pagar por el muro, acortará las opciones de los indocumentados, seguirá utilizando a la Guardia Nacional en su beneficio y utilizará también el tema para fines comerciales. Mientras que Biden se opone al muro y busca arreglar los problemas de raíz en cada uno de los países latinoamericanos, dejando a los migrantes del lado al mexicano, pero restaurando el papel de Estados Unidos como un lugar ideal seguro para refugiados y solicitantes de asilo. A nivel comercial, Trump presume el T-MEC, aunque seguirá amagando con aranceles como moneda de cambio. Mientras que Biden, si bien admite que el T-MEC es mejor que el T-L-CAN, no niega el alto déficit de nuestro país. Y en cuanto a energías, Trump es petróleo y carbón, mientras que Biden, energías limpias y renovables, lo que podría chocar con las políticas actuales de México. Y finalmente, en el tema de seguridad, ambos coinciden en el compromiso de nuestro país en el combate contra el narco, el tema seccional por excelencia, con la aparición de la DEA como nuevo protagonista en la ecuación. ¿Qué pasará? Estamos a una semana y días de saberlo. Por lo pronto, miremos hacia nuestra casa, porque suficientes problemas tenemos que resolver. A ver, Paco, ¿a ti quién te gustaría que se llevara a la presidencia? Mira, precisamente estaba buscando un dato, la diferencia entre la economía de México y la diferencia de los Estados Unidos. La verdad es que da igual. Exactamente. O sea, somos un apéndice, aunque no nos guste. La verdad es que finalmente, yo siempre he dicho para tratar de explicar este tema, que lean un libro de Jeffrey Davido, que fue embajador de Ronald Reagan en México, que se llama El oso y el porco spin. Sí, es un libro tremendamente, no sé si fue de Ronald Reagan o fue de George Bush, pero finalmente es un libro que explica que verdaderamente el tamaño de la economía de Estados Unidos es un oso y México es un porco spin que trata de lastimar por todo para tratarse de librar de las lastimaduras. Entonces, la verdad es que el tamaño de la economía, la interacción y además la frontera común que es insalvable, la verdad es que poco importa. De verdad, puedes tener un loco que te destabilice, o puedes tener a otro que a lo mejor está sentido porque no lo visitaste cuando fuiste a Washington, con la diferencia de las economías, da igual. La diplomacia seguirá siendo nuestra mejor y única carta. Así es, totalmente de acuerdo. Gracias, mi Quique.